Vale, ya estamos en el nuevo mapa. Hay tres zonas nuevas. Aquí, la balsa, no sé qué y castillo de Doom. O sea, aquí va a haber todo el mundo. O sea, WTF, van a estar todo el mundo. Todo el mundo va a estar aquí. O sea, ¿qué vamos a hacer? Os voy a caer al castillo de Doom. ¿Por qué? Porque... ¡Hostia! ¿Qué pasa ahí? ¿Se os está quemando algo? ¡WTF! Está un poco... como quemándose eso, ¿no? ¿Qué cojones pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a eso? Se está quemando ya algo. Hostia, podía haber ido ahí, ¿eh? F. Podía haber ido ahí, pero no ha ido. F de las Fs. Podía haber ido, pero no ha ido. Bueno, vamos a ver si cogemos algo. Mi primera arma. Perfecto. Mi primera arma y es una de las que ya estaba en el juego. Perfecto. Ojalá sean todos bots, tío. Ojalá me haya metido una... Coño, qué susto me ha dado ese. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿qué arma es esta? Hostia, la de ráfagas, ¿no? ¿Han puesto la de ráfagas otra vez. Bueno, me han tocado todas las mismas armas de la última temporada, tío. A ver si con un poco de suerte solo han entrado bots, tío. A ver si con un poco de suerte solo han entrado bots a la partida, tío. Nuevo cofre este, ¿no? Nuevo cofre. Hostia, la nueva arma. ¿No? Hostia, esta arma está guapísima, ¿eh? Esta escopeta es la... Esta es una escopeta nueva, ¿no? Escopeta soberana a todo terreno. What the fuck? Es nueva la escopeta. Vale, todavía no me ha tocado ningún poder ni nada por el... ¡Hostia! Lo fuerte es por... La... Restimiento reforzado. ¿Cuánto tiempo, tío? Hostia, hay uno que se ha cogido ya lo de Iron Man. Hostia que hay uno que se ha cogido ya lo de Iron Man. Hostia que hay uno que ya lleva lo de Iron Man. Madre mía. Madre mía. Madre mía que uno ya... Madre mía. Uno ya... Madre mía. Uno ya está liando con lo de Iron Man por ahí. ¿Qué coño está jugando con lo de Iron Man? ¿Qué coño está jugando con lo de Iron Man? ¿No? A tu casa, hombre. Venga. ¿Ya está? ¿Ya ha jugado Iron Man? Vaya Iron Man. Bueno, Iron Man. ¿Qué tal? ¿Qué tal Iron Man? Al tu... Al lobby de lo vini, ¿no? Perfecto. Pues ahora soy yo, Iron Man. ¿Esto qué es? ¿Cohetes de máquina de guerra? Es lo mismo, ¿no? Al ser al de máquina de guerra. Ítimo. ¿Esto qué es? Ah, pero es lo mismo, entonces. Espérate, que... Torreta de máquina de guerra. ¿Esto qué es? ¿What? ¿Y esto qué es? ¿What? Estoy volando. No, bro. ¡Hostia! Pero no se recupera. Así sí que se recupera. ¿What the fuck? ¿Y esto qué hace? No sé qué hace nada. Tengo un montón de cosas nuevas y no sé qué hace nada. Vale, esto imagino que ataca solo, ¿no? Hostia, pero claro. O sea, me tendré que llevar algún arma... ¿Qué hago? ¿Me dejo...? Eh... Bueno... Vamos a intentar jugar así. Si ganó esta partida Solo un milagro La verdad Vale Ah no Pero Vale Salta Vale Pueden saltar Porque se activa Lo otro igualmente Vale, vale, vale O sea, ganar esta partida Sería increíble La verdad No sé para qué me cojo esto Vale Lo otro me sirve Para volar igualmente Y lo otro supuestamente Apunta solo No me imagino Pero ya no sé Si lo otro dispara solo Ah, coño Creo que lo otro Te dispara solo O sea, que tú lo llevas Y te dispara solo Se es rabialísimo La verdad Vale, hay uno que tiene un medallón Delante de mí Vale Lo que yo tengo Es un montón de Vale, vale Sé que hay un arma Y te dispara sola Estoy cogiendo un poco Un poco de material De donde sea Porque si no Estaba muerto Cogiendo un poco de material Porque si no Estaba muerto Que un muertín Mejor pase de batalla Este es el mejor pase de batalla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este es el del medallón? Sí Este es el del medallón Madre mía Casi me revienta Madre mía Casi me mata What the fuck? Ay Casi me mata ¿Y este qué tenía? Hostia, ¿esto es el del Dr. Doom? ¿Y esto qué es? Mejoraste Una pistola mítica What the fuck? ¿Y esto? Madre mía No sé lo que he hecho Pues nada Tengo casi todo lo mítico O sea Toma por culo O sea Armas míticas Dos armas míticas Eh Pues nada Tengo esto Tengo lo otro Tengo lo del Dr. Doom Madre mía No sé ni a qué estoy jugando Tengo un montón de cosas míticas Tengo que situar las armas míticas ¿Cómo sirve? No sé No sé ni a qué estoy jugando Tengo aquí una pistola también Que me he pillado Que es un poco mierda Pero es una pistola Tengo el... Hostia Son todo de balas pequeñas Bueno, tengo un huevo de balas Esto es como una minicambe En verdad Y todo el mundo va a querer ganar la partida ¿No? Sí Y yo con todo lo mítico Ala Yo con 20.000 armas míticas Un medallón Medallón de vitalidad Recupera salud y escudo Con las eliminaciones Vale Tengo que eliminar Para que me dé salud y escudo Perfecto Vale Tengo Materia Lo otro es que me quería matar con esto Tío Con lo del Doom Vale, vale, vale A ver si podemos curarnos Vale Tenemos esto A ver Aquí Vale Perfecto Vale Venga Bien Vale Vale Perfecto Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer, chavales Tengo todo lo mítico Parece que me cargo un arma Tarda en romper el árbol Tarda en romper el árbol Esto Escucha, esto En verdad No sirve para nada O sea Tres armas míticas O sea What the fuck Esto de que me modifiquen los coches No me gusta una mierda Tío Tengo que abrir los coches Para que no me los modifique Tengo que ver Tengo que ver Por los coches Que no me los modifique Eh Mira Es Doom Vale Vale Vale, no me cabe Aquí más Más balas No me caben más Mierda ¿Esto qué es? Hostia Hostia ¿Te imaginas que aquí te muestra Si hay algún enemigo O algo? A ver Super cofre de este Hostia Las pistolas Las pistolas dobles Tío Hostia Están guapas estas Hostia ¿Esto cuánto daño hace? 17 decaencias Daño 13 A ver Me voy a llevar Ojo Y he vuelto a lascar Qué chula A ver Me voy a llevar la pistola ¿Por qué? Porque es mítica Tío Estamos jugando la nueva temporada Hay que llevarse la mítica Hay que ir todo mítico Tío O sea En otro En otro momento de la partida Me hubiese llevado Estas Pero evidentemente Ahora mismo Con todo mítico Evidentemente Vamos a jugar mítico Vamos a jugar mítico Vamos a jugar mítico Tío Uff No sé si Dejarme los minis Y llevarme eso Hostia Me llevo esto Me dejo los minis Uff Complicado Complicado la verdad Es que tengo un montón De armas míticas Tío Es que tengo un montón De armas míticas Y aquí ¿Qué pasa? ¿Que no has looteado Nadie o qué? ¿Cómo has looteado esto? Lo peor es que No sé cómo funcionan Muy bien las armas míticas Tío O sea Pero escucha Dejarme un Cú de armas legendarias O sea ¿Eso qué es? Ahora que tengo Todas las armas míticas ¿Qué pasa? Que no pueden decirme legendarias Ahora que tengo Todas las armas míticas Me sale un Cú de legendarias Claro que sí Top 10 Primera partida Primera victoria Sería bastante épico La verdad Sería bastante épico Primera partida Primera victoria Tío Y me vuelven a salir Las pistolas Dobles Me vuelven a salir Las pistolas dobles Tío A ver Esta pistola Es que Es una mierda Pero A ver Vamos a hacer Vamos a hacer una prueba ¿Vale? Más o menos A ver Uno Dos Vale Dos tiros Uno Dos Tres Cuatro Ya pero claro Luego es el tiempo también Que te tardas en una y otra Seguramente Da igual No vamos a hacer Sí, chavales No la jugamos así A ver Un jugador real Hay mínimo Porque hay uno Que está llevando Hay uno que tiene La Vaya mierda Esto Hostia Espero que no haya nadie ahí Un jugador mínimo Hay Real Porque tiene La Tiene un medallón Vale Queda top 5 Madre mía Eh coño ¿Qué haces? Eh Uy quita Coño Se me había quedado Madre mía He empezado un coche Me gusta Pero yo Madre mía Pues ya ves si hay un jugador mínimo Pues ya ves si hay un jugador mínimo Esto es de un jugador Madre mía ¿Uno o dos? Si van dos con medallón Ay madre mía Ay madre mía Hay dos Hay dos mínimos chavales Hay dos jugadores reales mínimo ¿Y quedamos tres? Ja ja Que guay Me encanta el fornite Lo juego todo el día Esto no es Minecraft Que rico Que bueno Ni de coña Ya me voy a Me voy a Aquí Pero ya Incluso me quedaría Hasta en el arbusto ¿Vale? La mierda Uy yo no quiero invocar Vale No quería hacer eso Vale No quería hacer eso Vale Eso no es lo que yo quería hacer Vale Va a estar complicado ganar la partida Va a estar complicado ganar la partida Va a estar complicado ganar la partida Chavales Va a estar complicado Creo que hay unos rateando Como yo Creo que hay unos rateándola Como yo Y dos que están diciendo What the fuck No sé ni dónde están Vale ¿Uno muerto? ¿Uno muerto en zona? ¿Uno muerto? ¿Allí en zona? Porque se ha dejado un esto Quedan tres ¡Me quedó uno! ¡Aaah! ¡Me quedó uno! ¡No! ¡Me quedó uno! No me lo puedo creer Puede ser la primera victoria de temporada O el primer fail No es que estoy en zona tío No me puedo mover de aquí Estoy en zona Se mueve a él una mierda Joder Tiene un bot tío Que le está marcando a los enemigos Me cago en todo Tiene un bot Que le marca a los enemigos Tiene un bot Que le está marcando a los enemigos Ah y tengo un medallón yo O sea Y yo tengo un medallón también O sea ¿Sabe dónde estoy? Claro Si yo tengo un medallón Hostia Mi medallón Escúchame este medallón Una mierda Este medallón Una mierda Me quito el medallón tío Y una mierda No 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 estoy muerto No me lo puedo creer Me ha reventado Me ha reventado Joder tío Me cago en...